¿Cuántas veces has querido grabar la pantalla de tu computadora, pero simplemente no encuentras un programa que sea gratuito? O los que encontramos como tal vez OBS, resultan a veces pues un poco confusos. No te preocupes, hoy te voy a enseñar un programa que viene nativamente en Windows 10 y Windows 11, así que no tienes que instalar nada. Con este programa vas a poder grabar tu pantalla sin complicaciones. Y es que nos referimos a nada más y nada menos que herramienta de recortes. Esta aplicación viene por defecto en Windows 10 y Windows 11 y si por alguna extraña razón no viniera en tu PC, simplemente abre la tienda de Microsoft y escribe herramienta de recortes. Y simplemente le damos clic a la utilidad, recortar y anotar o herramienta de recortes, cualquiera de las dos sirve. Muy bien, vamos a instalarla y a abrirla. Y aquí está, es muy sencilla, es muy minimalista y es lo que me gusta, es la herramienta de recortes. El primer paso para empezar a grabar tu pantalla es darle clic aquí, donde dice grabar y tiene un icono de cámara. Perfecto, una vez que estamos situados en este botón, simplemente oprimimos donde dice nuevo. Automáticamente se va a habilitar una especie de cursor y este cursor nos va a permitir seleccionar el área que queremos grabar. Yo por ejemplo voy a grabar esta parte de mi pantalla. Muy bien, ya la seleccioné y ahora ¿qué sigue? Pues muy fácil, le damos clic al botón que dice inicio en la parte de arriba de mi pantalla. Le damos un pequeño clic y comienza a grabar. Muy bien, aquí estamos grabando la pantalla y podemos ver que todo lo que suceda en esta pantalla se está registrando. Un recuadro rojo nos recuerda el área en la que estamos grabando. Muy bien, eso fue suficiente como prueba y detenemos la grabación con el botón de aquí arriba que dice detener grabación. Muy bien, ya tenemos el video listo, pero no vayas a cerrar la ventana, esto es muy muy importante. Tenemos que ir al botón de arriba que dice guardar y tiene un icono de un disquete. Perfecto, ya le dimos clic y ¿dónde lo vamos a guardar? Pues en esta ocasión en el escritorio para, bueno, localizarlo más rápidamente. Le damos clic en guardar y listo, ya podemos cerrar la ventana de herramienta de recortes. Aquí está nuestra grabación y como puedes darte cuenta es un video perfecto del escritorio de Windows. Se grabó perfectamente la zona que delimitamos. Y bueno, esto te puede servir para el trabajo, para la escuela o para hacer, no sé, algún tipo de tutorial que compartas en tus redes sociales. Cuéntame, ¿te conocías esta aplicación de herramienta de recortes de Microsoft? ¿La piensas utilizar? Recuerda compartir el video, darle un pequeño like y bueno, te espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!